Un hombre que era temeroso de Dios y vamos a estar estudiando esta mañana el tema Hombres levantándose de las cenizas, ese va a ser nuestro mensaje aquí en la hora bautista Hombres levantándose de las cenizas, dice la Biblia aquí en el libro de Job en el capítulo 2 y en el versículo 4 Dice respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu presencia Y Jehová dijo a Satanás he aquí él está en tu mano más guarda su vida Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas Sin duda alguna Job fue un hombre que sufrió más que todos nosotros Cuando usted estudia el primer capítulo de su libro se nos cuenta allí que él tuvo pérdidas a nivel familiar Sus hijos estaban celebrando un cumpleaños y un viento recio que azotó la casa Cayeron los techos, las paredes y sus hijos murieron También en el capítulo 1 se nos cuenta cómo vinieron los sabeos y arremetieron y mataron a sus siervos También en el capítulo 1 se cuenta que fuego cayó del cielo y quemó a las ovejas Así que tuvo pérdidas a nivel familiar, tuvo pérdida a nivel de siervos y tuvo pérdida a nivel de sus animales También los caldeos se robaron sus camellos y finalmente su esposa le sugirió algo terrible Le dijo por qué no maldices a Dios y te mueres Realmente Job ahora es atacado por el diablo en persona Y dice la Biblia que vino sobre él una sarna maligna Esa sarna maligna que vino sobre él era lo que se conocía en esos tiempos Esa enfermedad como la lepra negra Habían otros que le daban el nombre de elefantiasis Porque uno de los efectos que producía era que los pies se hinchaban como si fueran las patas de un elefante Y ahora Job está allí con esa sarna que le picaba de los pies hasta la coronilla Todo su cuerpo estaba allí cautivo de esa sarna maligna Dice la Biblia y entonces tenía un tiesto como un elemento de cuero con el cual se golpeaba Y se rascaba procurando conseguir algún poco de alivio en medio de ese drama Y la Biblia lo pone a Job allí que él está sentado sobre cenizas Esa palabra ceniza nos sugiere que él estaba sentado sobre un basural Él no tenía un banco, no tenía una cama, no tenía un colchón de resortes ni de agua Él estaba sobre cenizas que eran el resultado de una quema de basura Realmente este era un cuadro tremendo Job hablando allí de la ceniza nos hace pensar que él estaba en una situación de luto Él estaba de duelo, él estaba padeciendo una clase de dolor intenso, profundo Y no había ninguna clase de medicina que pudiera aportar Cuando pensamos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento Se nos cuenta de un mendigo que se llamaba Lázaro Que tenía su cuerpo lleno de llaga y dice que venían los perros y le lamían las heridas Pero el hombre de nuestra hija, la esencia de los perros que intentaban producir un poco de alivio a sus heridas Job estaba sentado sobre basura Era un hombre que estaba sumergido en el dolor Él estaba rodeado de cenizas Job estaba sobre cenizas, dice la Biblia Y esto nos hace pensar que muchas veces en nuestra vida Está situada en lugares parecidos Muchas veces nuestras vidas están situadas en momentos de sumo dolor Y a veces en ese dolor solamente nos acompaña la soledad Y allí entre nuestra enfermedad, nuestra soledad Nosotros sentimos la incomprensión de la gente Nadie nos comprende lo que nos pasa Nadie nos extiende una mano de ayuda, de solidaridad Y sufrimos en ese estado de incomprensión Nosotros habéis estado en un estado de plena confusión Solos, meditando el por qué y por qué me han sucedido estas cosas Hay tantas cosas negativas que vienen a nuestra vida Y a veces nosotros pensamos que esto solamente es una mala racha pasajera Es una racha adversa de poca duración Pero nunca se va nuestro dolor, nuestra aflicción Y miramos al horizonte de nuestra vida Y todo es oscuridad Todo es tiniebla Y no encontramos la puerta de salida Aquí la Biblia nos enseña que vinieron tres amigos de Job para consolarles Usted puede leer eso aquí en el capítulo 2 y versículo 11 Mire cómo reaccionaron sus amigos al verlo a Job sentado sobre cenizas Y con su cuerpo invadido por una sarna maligna Dice la Biblia que tres amigos de Job Elifaz, Temanita, Bildaz, Huita y Zofar, Namatita Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su lugar Porque habían convenido en venir juntos Para condolerse de él y para consolarle Los cuales alzando los ojos desde lejos No lo conocieron Y lloraron a gritos Y cada uno de ellos rasgó su manto Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas Hacia el cielo Y así se sentaron con él En tierra por siete días, siete noches Y ninguno hablaba palabra Porque veían que su dolor era muy grande Ahí estaban sus amigos No sabían qué palabras decir Solamente se sentaron Y vieron el cuerpo de su amigo Totalmente desfigurado En un estado casi irreconocible Ellos tuvieron siete días No podían emitir un sonido, una palabra Y ellos vinieron con esa misión de consolarle Y ellos se tenían un diagnóstico equivocado De lo que estaba pasando Job Ninguno de ellos sospechó que En un lugar lejano El diablo había decidido atacarlo con esa sarna Para escuchar a Job blasfemar contra Dios Ellos, los amigos, no entendían No sabían Y todo lo que decían Es como dice aquí en el libro de Job En el capítulo 13 Y en el versículo 12 Job define cómo les sonaban los consejos Y la palabra de sus amigos Cuando estos decidieron hablar Dice aquí Job 13 verso 12 Dice Vuestras máximas son refranes de ceniza Y vuestros baluartes Son baluartes de lodo Job está diciendo Todas las palabras que me dicen Todos los consejos que me dan Todas las interpretaciones Que hacen sobre esta situación Crítica de mi salud Son como refranes de ceniza Es decir, como algo de poco valor Que se lo lleva al viento Y desaparece Dice Son como baluartes de lodo Eso nos habla así como el mar y el río O la lluvia se lleva al barro Y queda allí Ese es el mismo valor Que tenían las palabras de los amigos Como un barro disperso Como un barro maloliente Así sonaban los consejos de los amigos Muchas veces Es el mismo pecado Que nos lleva a nosotros A convivir con cenizas Amigo, amigo Que está escuchando la hora bautista Quizás usted ha pasado Por momentos difíciles Dramático en su vida Quizás en este mismo momento Usted se siente como Job Sobre un basural Sobre ceniza Todo es ruina A su alrededor Y entonces Usted está conviviendo En medio de cenizas Pero es por malas decisiones Por elección propia Job estaba en esta situación Porque el diablo Decidió atacarle Pero quizás usted está sobre ceniza Porque ha seguido malos consejos Porque ha andado con malas juntas Porque ha tomado malas decisiones En su vida Y hoy usted está allí Sobre cenizas Las cenizas A veces Es ese lugar Donde uno se pregunta No entiendo Cómo llegué aquí No entiendo Cómo estoy en esta situación Tan dramática No entiendo Cómo mi vida Cómo la familia Mi trabajo Cómo todo se redujo A cenizas Y esto es la consecuencia De un pecado De muchos pecados Porque el pecado Hace siempre una obra destructora En las personas Y ese pecado A veces viene Y se instala En nuestra vida Cuando bajamos la guardia Cuando hay descuidos De nuestra alma Cuando nos alejamos de Dios Cuando nos olvidamos de Dios El pecado viene Y se instala En nuestra vida Y hace su obra dañina Su obra destructora Y cuando una vida Levanta la mirada Quizás la suya mismo Todo es ceniza Ceniza Todo es ceniza Alrededor Pero Dios viene aquí En esta mañana Para decirle No quiero que te quedes En la ceniza No quiero que tu vida Termines en la ceniza No quiero que te quedes A vivir el resto De tu vida en la ceniza Dios viene en esta mañana Con esta Biblia abierta A dar una voz de aliento Para decir Levántate de esa ceniza Levántate de esa ceniza Porque aún no es el fin Dice Dios Yo quiero trabajar en ti Que lindo Que cuando uno está En esos momentos De dolor De aflicción Escuchar esa voz de Dios Esa voz de aliento Ese soplo de vida Que Dios nos trae Esa voz nítida Que nos dice Levántate de la ceniza Este no es el fin Yo quiero ayudarte A ti Y que bueno Que es poder levantarse De las cenizas Quiero remitirme A un hecho de la historia Exactamente fue El día 6 de agosto Del año 1945 En una ciudad De Japón Que se llamaba Hiroshima A 700 kilómetros De Tokio La capital Allí vinieron Los aviones Y tiraron La bomba atómica Aquello fue algo tremendo Aquel hongo Inmenso Que produjo Esa bomba atómica Y trajo como resultado 240 mil muertos Allí en Hiroshima 360 mil personas Fueron heridas Y el 90% De la ciudad Se redujo a escombros A cenizas Realmente Ese día 6 de agosto De 1945 Es un gran drama En la historia humana Donde el hombre Mostró su máximo nivel De perversidad Arrojando aquella bomba Y como dijimos Produciendo 240 mil muertos 360 mil heridos Y una ciudad Reducida a cenizas A escombros En un 90% Pero no conforme con eso La maldad del hombre Progresó Y tres días después Tan solo Tres días después Fue la ciudad De Nagasaki El 9 de agosto De 1945 Allí vino La bomba Sobre Nagasaki Y esa fue Una ciudad Desbastada 50 mil muertos Como resultado De esa bomba Y 30 mil Personas heridas Pero en la década Del 70 Esas dos ciudades Que fueron reducidas A cenizas A escombros Hiroshima y Nagasaki En la década Del 70 Estas ciudades Dejaron la ceniza Ya no estaban más En la ceniza Y se volvieron dueños De una economía Potente Y empezaron a gozar De prosperidad Hasta nuestros días Que bueno Que es ver La mano de Dios Cuando levanta Personas Desde la ceniza Dios quiere trabajar Dios no quiere Que terminemos Atrapados En un mundo De ceniza Dios quiere levantar La gente De ese lugar Y ponerla En un sitial De victoria Ah si Dice la palabra De Dios Aquí en el libro De Isaías En el capítulo 61 Y en el versículo 1 Observe conmigo Un momento Dice la palabra De Dios En el libro De Isaías En el capítulo 61 Y en el versículo 1 De la siguiente manera El espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Y me ungió Jehová Me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos Apertura de la cárcel A proclamar El año De la buena voluntad De Jehová El día de venganza De Dios nuestro A consolar A todos los enlutados A ordenar Que los afligidos De Sion Se le dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya Aquí habla de cenizas La ceniza es la evidencia De algo que se quemó De algo que fue destruido Que fue arruinado Y este pasaje En el versículo 13 Nos habla De gloria En lugar de ceniza Es decir Que va a haber una corona Una señal Que puede levantar A la gente De las cenizas Yo pienso Que Dios Es el que puede hacer Esa obra Dios puede levantar Su vida Que está caída Usted se siente En el sótano Como se dice En la calle Me siento en la lona Derrumbado Destruido Pero Dios viene A sacarle a usted De sus cenizas En esta mañana No es una casualidad Que usted esté escuchando La hora bautista No es una casualidad Que usted hoy Esté escuchando La voz de Dios Para decirle La ceniza No es tu fin Vengo para levantarte De esas cenizas Los hombres Que Dios levanta Desde la ceniza Es porque Dios Tiene un propósito Un plan Un programa Porque Dios Quiere que esos hombres Se transformen En portadores En portadores de bendición Job fue un hombre Que pasó Por todas las aflicciones Yo recuerdo En el Nuevo Testamento Cuando en el Evangelio De Marcos En el capítulo 3 Verso 1 En adelante Se apareció Un hombre Delante de Jesús Que tenía una mano Seca Esa mano seca Es una mano Que se volvió Ceniza Y esta Esa mano Volvió a cobrar vida Cuando Jesús Obró un milagro En él Y usted necesita De ese milagro de Dios Para ser levantado De la ceniza Usted necesita De una orden divina De una voz de Dios Para sacarle De la ceniza Porque usted quizás Está sufriendo En las cenizas anímicas Quizás usted está sufriendo En medio de las cenizas Espirituales Pero Dios quiere Que usted vuelva A vivir Como el ave fénix ¿Se recuerda? En la mitología griega Aquella ave Que era multicolor Parecida a lo que Nosotros conocemos Como un águila Un ave con Aquel colorido De rojo De naranja De amarillo Y que cada 500 años Según la mitología griega El ave fénix Venía y se sumergía En el fuego Y surgía Desde las cenizas Y ese resurgimiento Del ave fénix Lo que transmitía Era el resurgir El resucitar Desde la ceniza Ese ave fénix Nos hablaba De un símbolo De un renacimiento Físico Espiritual Y de la inmortalidad Y así como el ave fénix Dios quiere que usted Resurja Desde sus propias Cenizas Anímicas Sentimentales Espirituales De esa ruina De ese escombro Y ceniza Que están aplastando Su vida Dios quiere que usted Resurja Como el ave fénix De la historia De la mitología griega Como les dije La vida de Job Tuvo un final feliz Porque Job Tuvo una fe Inquebrantable Job llegó a decir En su oración Acerca de Dios Aunque él me matare En él esperaré Aunque él me matare Yo en él esperaré Eso habla de un hombre De una fe Inquebrantable De alguien que confiaba Que Dios puede sacarle De las situaciones Más tremendas Más crueles Más difíciles En la vida Y dice aquí La Biblia En el capítulo 42 Del libro de Job Ya preparándonos Para el final De nuestra meditación En la palabra de Dios Dice aquí En el libro de Job En el capítulo 42 Dice la palabra de Dios Verso 7 Aconteció que después Que habló Jehová Esta palabra A Job Jehová dijo Alifazte manita Mi ira se encendió Contra ti Tus dos compañeros Porque no habéis Hablado de mí Los rectos Como mi siervo Job Y ahora Dios Va a levantar A su hombre Job Y dice versículo 10 Y quitó Jehová La aflicción de Job Cuando él hubo Orado por sus amigos Y aumentó el doble Todas las cosas Que habían sido De Job Y vinieron a él Todos sus hermanos Y murió De la ceniza Dios permitió Que el diablo Le atacara Menos que le quitara La vida Y Dios en persona Vino a buscarlo En medio de esas cenizas Y lo levantó A Job Y ahora En esa bendición final Después de tanta aflicción De tanto sufrimiento Job recibió El doble De todas las cosas La bendición de Dios Estuvo ahí La mano de Dios Estuvo ahí Y usted que está Escuchando la hora Bautista Siente que su hogar Su trabajo Su economía Su salud Su vida sentimental Su vida emocional Está hecha cenizas ¿Por qué no mira Hacia arriba Y busca a Dios? Dios Es un experto En levantar Hombres de las cenizas Dios es un experto En levantar A las personas Desde la ceniza Y coronarlos Y coronarlos De bendición Busque a Cristo En esta hora Busque a Cristo Y pídale Que Él venga A su vida Y limpie Todos sus pecados Y le dé esa salvación Que la Biblia habla Que es eterna Busque a Cristo Y usted verá Cómo Dios saca A los hombres De las cenizas En este siglo 21 Somos Biblia